El calentamiento de la pólvora para las mechas de tejo fue la causa de la explosión que se registró ayer en el occidente de Bogotá. Los afectados sacaron sus pertenencias durante el día. Así se levantaron los vecinos del barrio La Estrada luego de la fuerte explosión que dejó cuatro personas muertas y 26 heridas. Los inquilinos tuvieron que buscar dónde pasar la noche. Bueno, la verdad fue una noche un poquito incierta. Yo afortunadamente pues tengo familia, tengo compañeros acá en Bogotá y pues me pude ubicar. Pudieron dormir. Es muy difícil. O sea, estar en el momento y lo que nos contaron que vivieron fue muy difícil. Las autoridades ya determinaron las causas de la explosión. Es una explosión química de mezcla de fósforo blanco con clorato de potasio. Esto representa las mechas de tejo que referenciaban la comunidad al llegar. Durante el día, los afectados trataron de recuperar las pocas pertenencias que quedaron. Sí, donde yo tenía, digamos, en la parte de estudio, eso quedó pulverizado. Y pues ahorita estamos sacando las cosas y esperando pues el gobierno en que le da ayuda a ellos. Ya el liderazgo está apoyando de manera directa la reposición del tema de cubiertas con tejas y plásticos y vidrios para las ventanas. Aún queda por esclarecer por qué los vecinos y el distrito no actuaron ante la amenaza que implica un local de venta de pólvora frente a un colegio. Por eso, Bomberos hace el siguiente llamado. Sí sabemos del riesgo que tiene la ciudad y por eso el llamado es a la ciudadanía, a los vecinos, a que denuncien, a que comenten, a que establezcan con las autoridades. De hecho, de manera muy fácil, a través de la línea 1, 2, 3. De las personas heridas, solo dos continúan en un hospital, recuperándose con normalidad. Mientras tanto, Medicina Legal ya identificó tres de las cuatro personas fallecidas.